Bienvenidos a todos, en este video podrás ver diferentes maneras de hacer la subida fuerza, varios ejercicios que te ayudarán a mejorar la fuerza de espalda, hombros, abdomen y piernas para lograr hacer una subida a fuerza a parada de manos de una manera sencilla, rápida y simple. ¡Bienvenidos! Ok, en esta primera parte del video vamos a empezar sentados en el suelo para fortalecer la pierna, abdomen, hombro y espalda. Vas a hacer los ejercicios de 10 veces de 3 repeticiones, así poco a poco vas a ver como tu fuerza y flexibilidad mejora. Así no puedas levantar la pierna demasiado o no puedas sostener por mucho tiempo, no importa, intentalo, cada día mejorará, pero no olvides mantener la pierna apretada, punta de pie y codos estirados. No olvides respirar. No olvides, antes de cualquier rutina de parada de manos, estirar adecuadamente tus hombros, muñecas, pierna y espalda. Este ejercicio te ayudará a mejorar la flexibilidad de las piernas y la fuerza abdominal, así que intenta repetirlo 3 veces de 10 repeticiones. Y si no puedes hacer el último de las manos en frente, pon las manos atrás y levanta las dos piernas. Repítelo 3 veces de 10 repeticiones. Si sientes que tus músculos se contraen demasiado, estira de nuevo y continúa con el entrenamiento. ¡Gracias! 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 En este ejercicio también necesitas de una superficie lista. Lo que vas a hacer es con las piernas cerradas en plancha, vas a traer las piernas lo más cerca que puedas de tus manos. Vas a saltar a la parte de atrás de nuevo y vas a repetirlo 3 veces por 10 repeticiones. ¡Gracias! 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 En este ejercicio necesitas de una superficie alta para que apoyes tus pies. Vas a abrir y cerrar las piernas y lo vas a hacer por 3 veces de 10 repeticiones. Intenta no doblar los codos, no dobles las piernas y sostiene con el pecho adentro y la lumbar estirada. ¡Gracias! 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 Para poder aprender a hacer la subida a fuerza debes aprender a bajar a fuerza. Así que de la manera que creas más conveniente haz parada de manos e intenta bajar 5 veces lo más lento posible con las piernas abiertas. Lo puedes también intentar con las piernas cerradas, como creas que es más conveniente según tu nivel. Trata de tener los codos estirados, empuja al suelo y no dejes que los hombros se adelanten demasiado. 2-3 veces por semana 2-3 veces por semana te aseguro que mejorarás en tu fuerza y en tu flexibilidad. Así podrás hacer un mejor press a parada de manos o subir a fuerza. Ok, partiendo del principio del anterior ejercicio, debemos calentar adecuadamente, fortalecer nuestras piernas, mejorar nuestra flexibilidad y la flexibilidad de nuestros hombros. Vamos a hacer el pre a parada de manos desde escuadra y lo vamos a dividir en tres partes. Intenta tener siempre los pies lo más cerca de tus manos. Cuando vayas a bajar, empínate. Cuando sientas el desequilibrio, déjate ir despacio y sostén esa posición de 3 a 5 segundos. Como habíamos quedado a dividir el ejercicio en tres partes, esta es la parte número 2. Sentados en escuadra, vamos a intentar sacar los pies y ponerlos al lado de nuestras manos. Nuevamente vamos a bajar y salir de escuadra a poner los pies cerca de nuestras manos. Vamos a hacer este ejercicio de 3 veces de 10 repeticiones. Intenta no adelantar tus hombros demasiado y siempre ten tus codos estirados. Intenta tener las rodillas estiradas y repítelo 10 veces. Muy bien, ya hicimos cómo poder meter los pies en medio de los brazos y cómo sacar los pies de en medio de los brazos. Ahora en este vamos a combinar los dos y vamos a tener los brazos estirados, las piernas estiradas y los pies lo más cerca de las manos. Cuando vamos adelante dejamos que el desequilibrio nos lleve y cuando nos devolvemos tratamos de subir la cadera a lo más alto. Este ejercicio requiere de todo lo que vimos anteriormente, de flexibilidad, fuerza y ritmo. Así que también lo vamos a dividir en tres partes. No olvides siempre tener las piernas estiradas, brazos estirados, no adelantar demasiado el hombro y respirar. En este ejercicio necesitas hacer la subida a fuerza. Luego que llegues a la parada de manos vas a bajar despacio y con las piernas abiertas vas a intentar pasar. Vas a sostener esa posición y de nuevo vas a repetir desde la subida a fuerza. Vas a hacerlo 5 veces. En este ejercicio desde la parada de manos vas a abrir tus piernas y vas a intentar ponerlas lo más cerca a tu cuerpo sin adelantar demasiado el hombro. Vas a bajar despacio las piernas y vas a dejar que crucen al lado de tus brazos. Sin dejar que las piernas toquen el suelo vas a ir a tu espalda, vas a hacer un medio rollo y te vas a devolver a las manos. Sin que las piernas toquen el suelo vas a repetir esto y lo vas a hacer 3 veces de 10. Ok, desde sentados en el suelo con las piernas abiertas vamos a intentar subir lo más alto que podamos las piernas. De ahí vamos a intentar salir a llegar a la posición de subida a fuerza, la que hicimos al inicio del video. Luego vamos a subir a fuerza y bajar despacio entrando las piernas sin adelantar tanto el hombro y vamos a repetirlo por 5 veces. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Si tienen algún comentario o sugerencia me pueden escribir en la parte de abajo. Y si quieren ver más videos sobre la parada de manos o cómo estirar tu hombro o fortalecer, en el link de la parte de arriba pueden ver más videos. Gracias, nos vemos.